Esta sección se inició para prestar un servicio al público de dar cuenta y desmentir las noticias falsas que involucran al gobierno federal. Aquí no se estigmatiza a medios ni a periodistas, sólo se citan las mentiras y exponen a los replicadores de falsedades. Si aparecen medios de comunicación y nombres de comunicadores es con fines didácticos, no hay nada personal. Existe una campaña de desinformación evidente para desvirtuar los proyectos y obras que este gobierno realiza, sea el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la reforma eléctrica, los programas sociales, etcétera. Pero a pesar de que defienden intereses económicos o políticos encubiertos o simplemente tienen mala fe, el tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!